¿Qué es la ciudad de la ciudad? Porque la gente de la ciudad está ahí, todo el día, reclamando, pidiendo, criticando, ¿ya? Y uno está ahí permanentemente, ¿cierto? Atendiendo las necesidades de muchos sectores. Y fue ahí cuando con el equipo técnico fuimos a ver, vamos a iniciar un proceso en el cual vamos a tener una mirada mucho más, ¿cierto? Activa y generosa con la gente que hay en el campo. Y comenzamos tímidamente con el programa Semillas, ¿se recuerdan ustedes? Y llegábamos a 500, 600 familias, no más que eso. Hoy día estamos casi en 3.000 familias. Y entregábamos solamente semillas de hortaliza. Hoy día estamos entregando semillas de hortaliza, ustedes pueden elegir, semillas de hortaliza, semillas de papa o abono. Y comenzamos ahí a abrir las puertas para que se fuera mucho más dinámica el trabajo y el proceso de ayuda al sector campesino. Y vinieron, ¿cierto? Las clínicas dentales, que no sé si ustedes la han tenido acá. Llega hora. Llega hora. La clínica dental es una labor maravillosa. Fíjense que cuando uno pide hora, nosotros nos pasamos, nosotros hay que pedir hora, ¿cierto? Si va al hospital, tiene que someterse a la colita, ¿ya? Ir temprano en la mañana, de repente el médico nos atiende, todas estas cosas. Esta clínica viene, se instala acá, dice, venga, usted deja hacer sus labores 20 minutos, se instala, le arreglan a hacer todos los dientes y se acaba el lío. La clínica no se mueve de acá hasta que no termine con todo el trabajo de todas las personas. Gratis. No se le cobra nada. Todos los insumos los ponemos nosotros. De estas dos clínicas dentales que tenemos, hay una que tiene todo el equipamiento, hasta incluso rayos X. Así que hay que aprovecharlo. Pero también, dejamos andarnos a la clínica ginecológica. Que está funcionando hace dos meses atrás. También la pueden solicitar. El examen también es gratis. ¿Ya? También está exclusivamente a disposición de la gente que viene al campo. Entonces, vamos agregando cositas cada vez más. Con este afán de cómo hacemos para que... Este tiene un propósito, ¿cierto? Uno dice primero, tenemos que llevar a la gente que produce los alimentos, porque uno, ¿cierto? La ciudad consume, ¿no? ¿Quiénes producen alimento? ¿Cómo hacemos para que la gente se entusiasme y diga más en el campo? Y no se vaya a la ciudad. Porque ahí en el campo yo creo que es una maravilla. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos entregando estos beneficios. Vamos entregando recursos como los contenidores, como las fosas, ¿cierto? O sea, que es maravilloso. Se pueden entregar 50 soluciones, ¿cierto? Que merecen muy bien. El agua potable. Fíjese que hemos instalado más de 20 pozos profundos, que hemos hecho con aportes municipales. Hemos construido pozos profundos y redes. Para la gente, se entrecone la hecha en conjunto. Ponemos plata para que saca el pozo, y después ponemos plata para que saca la red. Y los vecinos, con sus manos, todos fabrican, ¿cierto? Y hacen la red hasta sus propios domicilios. Entonces hemos logrado entregar solución a la gente. Esto no es solamente un discurso. Yo les estoy contando lo que hemos sido capaces de hacer, y ustedes lo han vivido acá. Producto de solamente una voluntad. Porque es solamente voluntad política para poder hacer las cosas. Tomar la decisión y hacerlo. Un municipio que ha hecho esfuerzos tremendos para poder lograr que tengamos excedentes financieros. Y yo quiero ser claro aquí, lo he dicho siempre. Cuando yo me hice cargo a este municipio, no sobrepasábamos los 300, 400 millones de inversión real. Hoy día, en la vecina, tenemos 3.000 millones de inversión real. 3.000 millones. Y con eso, pucha que podemos hacer cosas. Hemos ordenado la casa, hemos ordenado la gestión financiera, tenemos ya recursos, y podemos hacer todo este tipo de cosas que nos ayudan a poder favorecer a la gente. Y esto no se trata más que una sola cosa. ¿Cómo hacemos para que la gente sea feliz? Ahí apuntan. ¿Cierto? La felicidad de las personas en torno a lo que estamos haciendo. Y eso es lo que queremos nosotros. Y ojalá me gustaría que todos los políticos estuviéramos en esa misma línea. Yo soy un político. Pero no me quiero quedar solamente en el discurso. Me daría una lata terrible. Por eso que no desarrollo otra actividad. Porque alguien me ha preguntado, ¿Por qué no es esto? ¿Por qué no es esto? No, no voy a estar en nosotros. Voy a estar aquí, pues no voy. Porque me gusta hacer cosas. Me gusta hacer las cosas y me gusta hacerlas bien. Y el compromiso que tengo con mi gente, con mi equipo técnico, es precisamente eso. Hagamos las cosas y hagámoslas bien. ¿Ya? Hagámoslas pronto. Y así como nace esta idea, por ejemplo, de hacer el centro de diagnóstico. Creo que la vez pasada les hablé un poco eso. Lo licitamos. Llegó la plata, lo licitamos. Estamos en espera de la reacuación, ¿cierto? Y a lo mejor en 10, 20, un mes más, vamos a estar iniciando las obras de nuestro centro de diagnóstico. Y ustedes cuando vayan a un CEFAM y le pidan un examen, cualquiera sea, desde una simple radiografía hasta un escáner, ya no van a tener que ir a colocarse la cola al hospital. Van a ir a nuestro centro de diagnóstico. Y se van a ir allá. El que puede pagar, paga un poquito. Y el que no puede, no paga. Porque la salud tiene que ser oportuna y eficaz. Para que tenga sentido, ¿cierto? Porque si nos demoramos un poquito en esto, ¿qué pasa? Vámonos, vámonos. Claro, se acabó. Entonces, por eso, la salud tiene que ser realmente efectiva. Y yo le he puesto especial énfasis al tema de la salud, ¿cierto? De nuestra población. Y en esto, somos especial. Claramente, vamos a hacer inversión cercana a los 3.000 millones, un edificio, ¿cierto? De 5 pisos, frente a la clínica alemana, por César Arcilla. Ahí se va a construir nuestro centro de diagnóstico. Cosa que toda nuestra gente pueda tener la posibilidad de hacerse los exámenes en forma oportuna. Y de pasadita, estamos ya trabajando en desocupar los talleres municipales que están abajo en 18 de septiembre. Porque ahí en ese recinto vamos a construir otro centro de salud. Un centro de salud, ¿cierto? El séptimo centro de salud. Para toda la gente de este sector, ustedes seguramente van y al Marcelo Lopetegui, ya que está en carrera, van a tener otro centro acá para poder, ¿cierto? estar mucho más descondicionados. ¿Ya? Pensando y abriendo. Tenemos una cantidad de obras que no me voy a poder hablar porque estaríamos toda la noche acá, ¿cierto? Contando lo que estamos haciendo. No son, ¿no? Porque tenemos muchas obras que estamos haciendo. Tenemos mucho trabajo. Y alguien me preguntaba por ahí, ¿cómo es la cosa? Tanto trabajo, ¿cómo nos aburre? No. La verdad es que mientras tengamos trabajo, digo yo, estamos bien. El día que no tengamos trabajo, ahí dice que no va a tener problemas. Ahí simplemente cerramos la hoja, ¿cierto? Y nos vamos para la casa. Se acabó la cuestión, ¿ya? Hoy día tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo, muchas obras y gracias a eso estamos, ¿cierto? Con la mente y el cuerpo ocupado, ¿cierto? En lo que estamos haciendo en aras de sacar el progreso de esta ciudad. Yo quiero terminar, ¿cierto? Referente con una sola cosa. Hace unos días atrás no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el Mercurio. La portada del cuerpo, ¿cierto? Nacional. La portada. Título. Osorno, junto con dos ciudades más. La mejor ciudad, o sea, la ciudad que tiene mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Hace siete años atrás, decimos, o seis años atrás, me recuerdo que salió este mismo titular, pero Osorno aparecía entre los últimos en los que tenía peor calidad de vida. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? ¿Qué ha ocurrido para que pase este cambio y estar hoy día entre las mejores ciudades para vivir? Este proceso que hemos hecho entre todos, lo que estamos haciendo hoy día. Si cuando antes se ha visto una ayuda y un compromiso con el sector agrícola, por ejemplo, para poder salir adelante y con cosas efectivas, ¿cuándo nos íbamos preocupados de que las napas subterráneas y la tierra no se contamine? Hoy día lo estamos haciendo. ¿Cuándo habíamos retirado la basura cada, cierto, por lo menos una o dos veces a la semana y entregando contenedores para que se haga la cosa como corresponde? En los temas de salud, de vivienda, de educación, realmente, hemos creado y estamos creando una ciudad que genera, cierto, una atracción especial. Y cuando yo hablo con los empresarios no basta con que yo llame a los empresarios de afuera y le digan vengan a invertir a Osorno, no van a venir. La gente va a venir a Osorno a invertir cuando vea que realmente Osorno reúne condiciones para así hacerlo. Y ahí estamos nosotros llamados a crear condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Buena educación, buena salud, una ciudad segura, una ciudad limpia y una ciudad que tenga entretención tanto para los jóvenes, para los adultos, que acoja a sus adultos mayores y que además entrega oportunidades de desarrollo tanto a los jóvenes como a los viejos. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Y en este proceso, hoy día, cierto, que lo estamos cerrando con ustedes acá, nos sentimos tremendamente complacidos de poder entregar esta fosa que se entrega al municipio de Osorno. Es plata de ustedes por lo demás. Estamos simplemente administrando las patas que son ustedes y las estamos administrando en este sentido. Alguien me está diciendo que deje de hablar. Bueno. Voy a hacerle caso y voy a dejar de la imagen. Amigos y amigas, yo solamente en nombre del municipio de Osorno quiero decirles, cierto, que con mucho cariño reciban este aporte y yo sé que les va a servir mucho. Vamos a seguir trabajando juntos y vamos a seguir haciendo las cosas que aún faltan. El presidente decía que nos quedan muchas cosas por hacer. No importa, presidente, tenemos tiempo y la vamos a hacer y la vamos a hacer como corresponde. Porque para eso estamos, para ayudarlos. Nosotros como municipio, nosotros ya que estamos en este cargo, interpreto aquí a mi colega de acerto concejal, a la señora administradora que está acá con nosotros, estamos dispuestos a darle duro para solucionar los problemas que la gente tiene hoy día. Tenemos la voluntad y el cariño para así hacerlo. Y yo les agradezco su tiempo, su buena disposición y la acogida que siempre nos dan ustedes maravillosamente.